Amigas de YouTube, hoy vamos a hacer almohabana. Si me sigues, te enseño cómo se hace el paso a paso. Lo que se llama almohabana. Para ello vamos a necesitar harina pan. Vamos a necesitar de estas 400 gramos de harina pan. Polvo para hornear, 15 gramos. 7 gramos de sal, 100 gramos de mantequilla y tengo aquí 180 gramos de queso rallado. Y necesitamos 2 huevos que vamos a batir. Vamos a mezclar aquí, vamos a poner todos los ingredientes aquí. El polvo para hornear, la sal, la mantequilla y el queso. Y vamos a mezclar todo muy bien. ¡Gracias! 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 Vamos a batir los huevos. Vamos a batir los huevos. Y lo agregamos. Y continuamos a mezclar. Ahora vamos a agregar un poquito de agua. También le pueden agregar leche. ¡Gracias! 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 Ya cuando la masa está bien suavecita, hacemos las almohadas. En un empase con mantequilla, vamos a hacer las almohadas. Vamos a hacer pelotitas. Que queden así con una barriguita, una montañita, y las vamos a poner en la banda. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Puede ser grande o pequeño. A tu gusto. Aquí, está mi esposa. ¡Sago con bluetooth! Agibu-pármña con boca. ¡A tuiously llego enativado con un montaje! A tu jugo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.